El himno 1017 El himno 1017 Todos en la iglesia y en nuestros hogares Conforme tengamos la necesidad de este himno Que es un himno también apropiado para el sacramental Es el himno 1017 El Cristo es Y dice así La suave voz el pueblo oyó Su alma y corazón se estremeció De blanco allí Él descendió El Salvador que a ellos pescadró Sus marcas Él dejó tocar Y testifican que El Cristo es Sale Ahí está la primera estrofa Vamos con la armonía de las dos manos La suave voz el pueblo Su alma y corazón se estremeció De blanco allí Él descendió El Salvador que a ellos pescadró Sus marcas Él dejó Hámonos a la parte del coro Hámonos a la parte del coro El Salvador que a ellos pescadró El Salvador que a ellos pescadró Su vida y corazón se estremeció Su vida y corazón se estremeció Su vida y corazón se estremeció Esta es la primera estrofa Vamos a volver a cantar Completa la primera estrofa Con el coro del Cristo ¿Ves? Nuevamente La suave voz se devoló Su alma y corazón se estremeció De blanco allí Él descendió El Salvador que a ellos pescadró Sus alas se estremeció De blanco allí Él descendió El Salvador El Salvador El Salvador Él descendió El Salvador Él nos salvó Y Él nos salvó Él nos salvó Él nos salvó Y Él nos salvó Él nos salvó Vamos a la segunda estrofa Dice sí Leí con fe su oración Al padecer por mí En Getsemaní Sentí su amor Lo que pagó Pues en su sangre derramó por mí Con gozo hoy, confirme vos Yo testifico que el Cristo es ¿Sale? Y nuevamente el coro Y ahí termina el himno Vamos a la segunda estrofa Leí con Dios un oración El padecer por siempre se marró Pues en su sangre derramó por mí Con gozo hoy, confirme vos Yo testifico que el Cristo es El Cristo es El Hijo del Cristo El Hijo del Santo Amor En el Señor El Hijo del Santo Amor Su Hijo del Santo Amor Su Divino Amor Los Fiestas Muy bien Voy a cantar las dos estrofas de corrido A ver si me sale Y allí terminamos con las dos estrofas del himno El Hijo del Santo Amor 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 y en sus hogares también, cuídense mucho, nos vemos pronto, chao.